Bienvenidos una vez más a mi canal, bueno señores y como vieron el título en el vídeo de hoy yo les traigo cuáles han sido mis favoritos de todo el mes de Matzo, así que señores sin más dilación vamos a empezar y en este vídeo estoy aún más contenta, ¿por qué? porque ya llegó la primavera sí, estoy contentísima por la primavera, es verdad que esta semana hemos estado de lluvia, de brisa y han bajado las temperaturas, pero bueno, ya estamos en la primavera y digamos que el calorcito ya se siente muchísimo más, así que yo estoy, mi amor, feliz entonces, les vengo a traer cuáles han sido mis favoritos, obviamente y señores, esta vez tengo unos cuantos productos voy a empezar con este producto que es un producto de limpieza señores, esto es un jabón para las brochas esto es de la marca The Crush Cosmetics, que es de aquí de España y este jabón, bueno, pueden ver allí que es como olor a mango, ¿no? yo creo que no hay más, digamos que olores, olores, y bueno, es si sabores, pocaján yo no sé si esto sabe a mango, pocaján, nunca lo he probado, pero esto huele a mango huele bastante bien mire amiga, este producto es fabuloso, esto te lleva tú ves que a veces tú te estás maquillando y dejas las brochas y se secan con las bases que es bastante difícil de quitar amiga, esto te lo quita yo lo comparo con el limpiador de Beauty Blend creo que son 10 euros o 9 con algo que me costó bueno, como pueden ver aquí en la tapita trae lo que es la alfombilla esta para tú, digamos que, ir lavando la brocha yo lo que hago es, humedezco esto un poco agarro la brocha, tal cual con su maquillaje empiezo a agarrar producto y cuando ya veo que la brocha tiene producto pues empiezo a darle aquí para que se vaya limpiando amiga y se limpia muy, muy, muy bien muy, muy bien estas brochas que tienen base seca allí que son más difíciles de sacar dele dos o tres veces y se va porque se va otro limpiador que les voy a presentar pero esta vez limpiador de rostro es este que es de la marca de Evorian es el Centella Cleansing Gel como pueden ver allí esto obviamente es para lavarse el rostro como pueden ver lo he usado bastante bueno, va por allí y es un producto señores que me encanta es un producto que, bueno, tiene centella asiática entre sus ingredientes y es un producto que me gusta muchísimo no solamente porque se lleva, o sea, te limpia el rostro porque sí, es como bastante gente con el rostro se lleva absolutamente todo incluyendo la máscara de pestañas es un producto que me gusta no te deja esa piel con sensación tirante ni acartonada no te deja como que, es como que ¿sabes qué? de estos productos que es como que te drenaran hasta la última gota de hidratación que te queda en la piel este no este es bastante gentil y te deja la piel bastante lisita bastante suavecita y digamos que lista para el resto de productos de tu rutina el siguiente producto que les voy a mostrar es este que es un tónico de la marca Sartoday Skin es un producto que me encanta este entre sus ingredientes contiene yuzu, también contiene vitamina C y también contiene niacidamida ¿qué me aporta este tónico a mi piel? me aporta mucha luminosidad me aporta mucha hidratación obviamente cuando nosotros vemos que entre los ingredientes está la niacidamida ya ustedes saben que lo que viene es disimular las apariencias de los poros mucha hidratación, mucha iluminación y obviamente antioxidantes que estos te van a ayudar a lo que es la elasticidad de tu piel bueno y el siguiente producto que les voy a presentar es este serum que es de la marca Forer Span Filan este serum señores que fue específicamente creado para compensar a la piel del impacto o del estrés que vive en el día a día ayuda a fortalecer la barrera de la piel y mientras también le va dando mucha luminosidad también le va dando mucha elasticidad y aparte de eso otra cosa característica que tiene esto es el olor señores miren ustedes me preguntan ¿qué huele esto? amiga sinceramente esto huele a rama esto huele como a bosque esto huele como como a mucha naturaleza es un producto que al principio tú lo huele y tú dices es porque es bastante fuerte el olor ya después se va no se te queda en el rostro pero esto es como naturaleza pura esto básicamente es un serum que es como un spa para tu piel yo la verdad es que estoy encantada con este producto me lo estoy aplicando todos, todos los días sobre todo en las mañanas y es algo que me gusta porque la piel queda como fresca es que mira yo tengo una teoría esto va en conjunto entre la sensación de frescor que te deja o de frescura que te deja en el rostro y el olor es como que tú dices wow que bien me siento ahora vamos a entrar señores en materia de maquillaje señores les voy a mostrar esta base que ha sido mi favorita durante este mes voy a decir que ha sido una de ha sido como un redescubrimiento porque es que siempre la tengo allí y la verdad es que me iba siempre por otras bases pero me propuse ir probando todas las bases que tengo e ir sacando tengo demasiadas y tengo un solo rostro entonces he ido sacando muchas bases y cuando le tocó a esta digamos que probarla aunque yo sabía que me gustaba es como wow que bella eres que bella o sea que bonito dejas el rostro y esta es obviamente la base de Chanel de la línea Leveis y bueno esta es la segunda que sacaron con este formato de pigmentos esta digamos que bueno aquí está la primera verdad esto es más agua con digamos menos pigmentos y aquí hay muchísimo más pigmentos esta fórmula digamos que cubre un poco más que esta a mí esta me encanta y pueden verla por allí o sea pueden ver cómo la llevo porque es una cosa una base que me encanta pero esta digamos que como les digo es un poquito más cubre un poquito más y un acabado como muy muy natural a tu piel y el siguiente producto que te voy a mostrar mi amor es este Nisk esta es de la marca de Guerlain es de la línea Gold y bueno ustedes pueden ver allí mi amor ya todo lo que falta porque no lo he dejado de usar desde el día en que lo compré bueno primero me lo probaron quedé fascinada y enamorada y después fui y lo compré porque me gustó muchísimo este producto o este Nisk es tú te lo puedes poner antes del maquillaje con el maquillaje para refrescar el maquillaje y la piel se te va a ver fabulosa yo me lo he aplicado sobre diferentes bases que tengo y la verdad es que me ha ido muy muy bien el acabado de la piel es muy bonita conforme van pasando las horas perdón la piel se ve como más bonita es verdad obviamente que siempre interfiere lo que son las bases y tal y los polvos que te pongas y tal pero esto ayuda y ayuda bastante y ya para finalizar señores el colorete voy a decir este porque es verdad que los otros hay algunos que no he usado de Patrick Ta este es el She V Brand miren esto miren que color más me encanta me encanta de hecho en mi Instagram publiqué un video donde encontré un dub de este colorete entonces aquí se los dejo siempre en la cajita de información aquí abajo siempre les dejo el nombre de mi Instagram señores yo estoy enamorada de esta fórmula de Patrick Ta de estos coloretes me encanta y les presento este porque es digamos que el que más he usado lo tiene él lo pone tanto en crema como en polvo cosa que me parece fabulosa o sea me parece fabulosa esta combinación y bueno Patrick siempre dice póngase primero el polvo y después la crema pero usted se lo ponga póngaselo como usted quiera porque pongas uno arriba y el otro abajo sea como sea esto queda fabuloso se queda todo el día porque no se te no se te va te deja esa mejilla con ese glow bello 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 eso sí mi amor con cuidadito con cuidadito porque esto pigmenta y pigmenta mucho mira yo solo ahí mira con dos toques mira con dos toques mira lo que me deja aquí abajo mira o sea esto pigmenta y pigmenta bastante esto no es juego señores o sea miren con solo tocarlo sabes entonces hay que tener un poco cuidado pero los colores que tiene son bellos y lo mejor es que te dura todo el día y se ve bella esa mejilla y se ve jugosa así que por eso este está en mis favoritos de este mes y no se sorprendan que en el mes que viene y en el siguiente y en el siguiente y en el siguiente sigan apareciendo así que nada señores estos son todos mis favoritos de este mes de marzo y miren aquí quiero hacer un inciso sé que muchos de ustedes se han dado cuenta que llegamos a los 10.000 suscriptores en el canal o sea 10.000 personas en el canal señores eso es un gentío eso es mucha gente es muchísima gente es de verdad yo tenía el año pasado estaba loca 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 por llegar a ese número ustedes me preguntan porque no sé pero siempre era como quiero llegar a los 10.000 o sea como que me hacía ilusión llegar a los 10.000 y ya llegamos a los 10.000 bueno hace digamos que un mes quizás o menos de un mes llegamos a los 10.000 ya vamos siendo un poco más de los 10.000 y yo quería señores darle las gracias de verdad de corazón gracias yo empecé este canal bueno por razones personales porque estaba triste porque me había mudado a un país que no era el mío y tal y empecé simplemente porque iba a ser algo que me gustaba o sea a mí siempre me ha gustado pintarme las uñas siempre me ha gustado como este faranduleo de maquillaje bueno ustedes pueden ver pulseritas y cosas de esas siempre me ha gustado pero bueno quería agradecerles de corazón a todas las personas que han llegado a todas las personas que durante este tiempo me han dado like a todas las personas que se han quedado porque es verdad que yo he tenido etapas donde he desaparecido totalmente del canal y he desaparecido totalmente de las redes por asuntos personales y hay gente que siempre me ha dado apoyo hay gente que siempre me ha dado un like que siempre me ha comentado yo quiero hacerles este pequeño regalo en agradecimiento a lo que ustedes tanto tanto me dan por eso les digo por eso no lo estoy publicando ni lo voy a publicar ni le voy a hacer como publicidad al mismo simplemente te voy a pedir que me dejes en los comentarios de donde eres de donde bueno de donde eres y de donde sigues básicamente y que me digas que es lo que más te gusta de mi canal o sea cuáles de los temas belleza, cabello whatever lo que sea que te guste voy a estar sorteando dos lotes de maquillaje y bueno una cosa que sí y esto me apena también este sorteo va a ser nacional es decir solamente aquí en España porque yo no quería hacer internacional pero que pasa porque de hecho también tengo mucha gente fuera que me apoya mucha gente en Venezuela tengo a Carola Carola me apoya en todo no lo voy a decir más porque hasta me pongo a llorar pero bueno eso me apena mucho no poderlo hacer internacional porque es que la aduana me tranca todo o sea por ejemplo yo iba ahí ahora en diciembre intenté hacer un envío de maquillaje y me devolvieron la caja desde Madrid tienes maquillaje ahí tienes que sacarlo yo no pero mira que son unos eran unos labialcitos eran unas sombritas era algo chiquito no, no, no tienes que sacarlo mi amor me devolvieron la caja desde Madrid y eso que el producto los maquillajes iban para afuera entonces lamentablemente voy a tener que hacer este sorteo solamente nacional aquí en España que bueno eso era lo que les quería contar y bueno señores desde lo más profundo de mi corazón muchas, muchas, muchas gracias a todos los que siempre están sé que eso lo he dicho 20 veces ahora pero bueno gracias que no sé qué más decir gracias a todos los que están a todos los que han llegado a los que nunca me han dejado y bueno ya porque no me quiero poner a llorar y no quiero que se me hagan y maquillaje porque esto lo estoy probando en el día de hoy gracias a mis padres a mis hermanos a mi esposo que siempre están ahí dándole like viendo mis videos y siempre me están apoyando muchas, muchas gracias y este sorteo va a estar abierto hasta el 14 de abril el 14 de abril publico es un domingo voy a publicar quienes han sido los dos ganadores así que nada muchísimas gracias por ver este video y como les dije ahorita para adelante para adelante para allá con la ayuda de Dios nos vemos en el siguiente video chao chao